buenas bienvenidos otra vez a mi canal luciano maracaibo tutoriales y en esta ocasión quiero explicarte cómo enviar cripto monedas en este caso el usdt que está acá abajo hacia plataformas como vainas yo voy a probar con vainas tú puedes enviarlo a otra que te guste pero este caso vamos a estar hablando de vainas porque es la más utilizada una de las más utilizadas entonces bueno vamos a darle como pueden ver tengo 15 dólares con 22 ya hice una prueba recién antes de grabar el vídeo vamos a darle a retirar si nosotros queremos pasar esto a usdt y que nos llegue a nuestra cuenta de vainas entonces vamos a usdt colocamos el monto podemos desde un dólares en adelante para el envío acabo de probar y no cobra ningún tipo de comisión enviamos un usdt y nos llega un usdt entonces yo ya envié un usdt pero voy a enviar nueve para completar los 10 que es lo mínimo que me permite vainas luego para volverlos a enviar para atrás no entonces le voy a dar a continuar y bueno yo aquí ya registré la dirección ya tengo registrada mi dirección de de dólar tether de vainas no pero como vamos a hacer el vídeo de nuevo voy a crear cuenta nueva y aquí tenemos que colocar el nombre completo nuestro nombre completo como estamos registrados en vainas y como estamos registrados aquí en riser si es de un tercero bueno el nombre completo del tercero la billetera tether de la persona que nos va a enviar porque también hay personas que dicen bueno a mí me lo va a enviar un tercero a riser como me estaba comentando una chica recién hace poco me decía yo puedo recibir en riser criptomonedas de otra persona si lo puedes hacer aquí tienes que colocar el nombre completo del tercero aquí le tenemos que pedir a la persona que nos dé el nombre el número de la billetera tether trs 20 muy importante esto y ya vamos porque no vamos a volver para atrás que antes que nada se me olvidó eso acá para enviar tiene que ser a la red tron 20 no trs 20 como puedes ver ahí de ahí es el rc 20 usd es erc 20 y usd es en la red de envío de tron trs 20 bitcoin no dice el bitcoin creo que tiene su propia red y reserve también a través de la red erc 20 esto es muy importante que no nos confundamos porque podemos enviar perder el dinero no entonces bueno vamos de nuevo a usd te colocamos el monto en este caso voy a enviar 9 dólares voy a continuar hacia mi billetera de vainas le voy a crear cuenta nueva bueno como les comentaba colocó el nombre no entonces vamos a vainas yo descargue la aplicación y tiene que ser por la aplicación porque es más fácil de copiar y pegar el número tú me dirás si no puede ser a través de la página web si también pero son muchos números para copiar y colocar en la en la billetera de riser no entonces acá vamos a ir a esperar que cargue un poquito ahí un poquito entonces aquí vamos a ir a depositar no a depositar a depósito ahí está vamos a ir acá a depósito a depósito acá vamos a ir cuando retiremos pero acá vamos a ir a depositar depósito a depósito entonces voy a depósito tarda un poco en cargar un poco lento y acá vamos a ir a cripto fiat no porque fiat son las monedas normales de las monedas que hay en el mundo que se yo bolívar dólar como pueden ver peso argentino dólar australiano real brasilero euro vamos a ir a cripto y en cripto vamos a buscar usdt ahí aparece el dólar teter usdt si queremos por cargar con dai o con la otra moneda con el usdc también lo podemos hacer bueno ahí nos abre y esto es muy importante acá buscar la dirección acá arriba tenemos la red de envío no como te dije tiene que ser trc 20 no puede ser erc 20 nivel 2 nivel 20 porque vamos a perder el dinero tenemos que dar a trc 20 que es la red de tron que nos dice riser y aquí nos aparece la dirección nos aparece el código qr y lo que nos interesa es esta dirección como te dije es más fácil desde la aplicación porque la copiaríamos la copiamos y la pegamos en la aplicación de riser la podemos hacer también desde la página web pero deberíamos copiar a mano todas estas letras y todos estos números que es bastante complejo entonces ahí copiamos ya se copió la dirección vamos abrimos de nuevo nuestra dirección de riser nuestra billetera de riser y aquí pegamos esto no eso siempre es igual es nuestra misma está este número de billetera de tron 20 de teter nunca cambia no esto nunca cambia esto siempre sigue igual el código encriptado no entonces bueno aquí colocamos el nombre completo en este caso mi nombre que soy el titular y aquí en la inversión podemos compro poner no sé inversión teter inversión riser no sé lo que ustedes le parezca entonces voy a volver para atrás y voy a cargar desde mi cuenta que ya la tengo agregada yo ya la había marcado como inversión teter le pueden poner su nombre ahí en la parte de abajo le pueden colocar su nombre y aparece la dirección la comisión es cero de envío cero y tampoco cobran comisión por recibir entonces enviamos 9 dólares nos van a llegar 9 dólares de teter de usdt le vamos a confirmar colocamos el número que nos da la aplicación la contraseña no y esperamos que se envíe ok listo para enviar tras tanto esperamos nos tomamos un café esto es más o menos un proceso rápido como pueden ver ya me descontó acá arriba me quedan 9 dólares con 6 dólares con 62 perdón ya descontó los 9 dólares y mientras tanto nos tomamos un café esperamos que se nos asigne lo bueno de reserve es que nos envía un mensaje y bueno y la aplicación de finance también nos envía un mensaje de texto que hemos recibido este dinero una vez realizado el pago entonces mientras tanto pasa esto voy a esperar voy a pausar el vídeo por dos minutos vamos a ver ya creo parece que está listo no todavía no amago ahí es bastante rápido no tarda mucho tarda unos 5 o 10 minutos máximo en hacerse efectivo en acreditarse este dinero a nuestro a nuestra cuenta en este caso de vainas no así que bueno mientras tanto para no ser muy largo el vídeo y extendiéndolos a la espera y voy a pausar y después vamos a ver cómo llegó este dinero no bueno como pueden ver después de unos cinco minutos aproximadamente la transacción ha sido completada se ha enviado estos nueve dólares a vainas a través de usdt un dólar estable de uno a uno o sea aquí no es que vas a perder que más o menos que subió que bajó no esto va a ser recibir la misma cantidad de dinero bueno le ponemos gracias acá como pueden ver me quedan seis dólares con 22 y vamos a vainas como pueden ver vainas hace un minuto tú has recibido satisfactoriamente un depósito de nueve dólares en usdt no entonces voy a abrir la aplicación de vainas otra vez para ver qué está el dinero ahí vamos a la aplicación de vainas esperemos que cargue vamos a ver cuántos usdt tengo aquí debo tener diez exactamente mi balance voy acá como pueden ver recibí 9 está disponible 9 y un dólar más que tengo por ahí son 10 dólares que tengo acá como pueden ver un dólar que había enviado primero y 9 que me envié recién no acá esta gente de vainas en la aplicación dice que tengo 15 con 30 pero realmente son 10 dólares lo que tengo yo no sé qué pasa con la aplicación que va sumando va sumando va sumando todas las transferencias que hemos hecho no todas las en el historial nos aparece todo vamos a ver en depósitos y retiros cuánto realmente tengo vamos a ver bueno más sigue apareciendo 15 dólares disponible nueva pero realmente tengo 10 dólares y como pueden ver no cobró ningún tipo de comisión no me cobró ningún tipo de comisión entonces bueno esto es un poco para enviar ahora vamos a ver cómo hacemos para recibir este dinero que es una operación un poquito más compleja más difícil de hacer entonces ahora vamos en otro vamos vamos voy de nuevo y voy a retirar estos 10 dólares de nuevo hacia riser vamos a retirar estos 10 dólares vamos a ver qué comisión nos cobra que porque en riser si es más difícil ya para retirar es de 10 dólares de en vainas hay que para retirar el mínimo monto es de 10 dólares entonces para recibir si podemos recibir desde un dólar pero para retirar es un 2 es desde 10 dólares exacto entonces vamos a eso vamos a retirar este dinero de vainas hacia riser entonces es un proceso un poquito más difícil que el de retirar bueno ahora como les comenté vamos a la parte difícil para retirar vieron que es bastante fácil bastante sencillo de enviar usb te hace a nuestra cuenta de vainas puede ser a cualquier cripto billetera no es cierto que acepte te rc20 y usb te puede ser coinbase hub hold de más no aunque ya riser tiene hub hold aquí directo y no nos cobran comisión de nada como pueden ver acá pero puede ser hacia otra billete hacia otra exchange no el envío hablo de vainas porque es lo más común lo más utilizado en este momento no entonces bueno para para enviar ya es más difícil tenemos nuestro dinero en vainas el monto mínimo de 10 dólares que nos permite vainas enviar y nos cobran una comisión de un dólar eso ya lo vamos a ver entonces elegimos usb te encargar el monto mínimo que nos va a permitir vainas es de 10 dólares así que le vamos a continuar y nos van a llegar nueve dólares porque vainas cobra un dólar de comisión de red acá podemos crear nuestra cuenta la cuenta nueva de la persona colocamos el nombre pero bueno yo lo hago con mi propia cuenta podemos recibir de un tercero también no entonces colocamos mi cuenta tanto de vainas como de riser entonces le vamos a confirmar acá no nos cobran ningún tipo de comisión como pueden ver pero vainas y cobra una comisión por el retiro colocamos nuestra clave el pin de seguridad que nos pide riser entonces aquí nos va a aparecer mientras esto carga el la dirección la billetera de que tiene riser para recibir usb no que la billetera como pueden ver son un código por eso que se llaman cripto monedas criptográficos un código criptográfico de letras y números que no se puede alterar entonces bueno este es el código o la cuenta digamos para hacerlo más fácil de de riser de usb de riser para recibir entonces disculpen que se me cerró acá por la red tron 20 trs 20 te dan 20 minutos para hacer la transferencia entonces copiamos la dirección ya con sólo tocar se copia vamos a abrir la aplicación de vainas como les comenté como pueden ver tengo cinco dólares y pico ahí vamos a esperar que cargue acá ya tengo cinco dólares no lo voy a poder hacer porque el monto mínimo de 10 pero es para que aparezca ahí entonces acá vamos a darle a retirar que es withdraw o sea la retirar acá automáticamente la aplicación de vainas nos va a detectar qué moneda tenemos si fiat si cripto qué tipo de moneda tenemos ahí automáticamente van a ver nos va a aparecer el usdt ahí como pueden ver bueno ya colocó el usdt tengo también la moneda de vainas bnb pero vamos a usdt tether le vamos a ahí entonces acá vamos a colocar él colocamos él la clave que copiamos no la billetera de vainas copiamos buscamos la red automáticamente se pone la red tiene que ser la red trs 20 y como pueden ver acá abajo cobran una transacción una comisión de un dólar por el envío no una vez colocado a eso como pueden ver acá el monto mínimo es de 10 dólares yo no lo puedo porque tengo disponible 5 colocamos el monto mínimo no sé supongamos los 10 dólares y le damos a retirar nos van a enviar 9 dólares entonces damos withdraw bueno a mí no me va me va a aparecer como pueden ver dice que el monto es insuficiente porque tengo disponible 5 pero ese es eso es lo el envío no aquí podemos guardar la dirección también de usuario de reserva queremos agregar la nuevo usuario la podemos agregar bueno entonces eso es todo enviaríamos a esta dirección y lógicamente luego de unos minutos segundos no llega a reserva y lo importante es colocar luego de hacer esta operación en vainas nos va a dar un número de referencia no una vez colocada la operación y sea efectiva nos va a dar vainas un número de referencia y ahí lo vas a tener que colocar en la aplicación de reserve aquí vas a colocar el número de confirmación que te da el usb t el trs 20 que te da vainas por enviar entonces colocas ese número que te va a dar luego luego le das a confirmar y luego de unos minutos si todo está bien la transferencia la hiciste bien el retiro desde vainas lo hiciste bien fue a fue por usdt el monto fue por la red tron 20 y colocaste bien el número de confirmación que te dio vainas por los usb t en unos 5 máximo 10 minutos vas a tener disponible tus 9 dólares acá en tu cuenta de reserva recuerda que nos cobran un dólar de comisión vainas por el retiro entonces bueno eso es todo voy a cancelar acá el depósito si nos equivocamos podemos cancelar el depósito acá y volvemos a la billetera entonces regresamos a la billetera de riser entonces bueno eso es todo ahí te enseñe cómo enviar y cómo recibir para enviar es bastante fácil para recibir es un poquito más complejo que para enviar porque hay que colocar el número referencia y hay que copiar el número de digamos de billetera que nos da riser de la billetera no de del wallet que nos da riser en usdt entonces bueno esto es un poco de cómo enviar y recibir usdt a través de vainas y riser si te sirvió te gustó suscríbete a mi canal nos vemos en un próximo vídeo tutorial de riser vainas vamos a ir un poco de vainas hern cómo ganar unas pequeñas comisiones con vainas eso en otro próximo vídeo tutorial gracias por suscribirte a mi canal activa la campanita para más vídeos tutoriales y en mi canal puedes ver un listado de cómo recibirse el de en diferentes aplicaciones como ésta cómo enviar bancos nacionales bancos internacionales y demás